Gente, bienvenidos a otro episodio más de Resident Evil 2 Me encuentro en la sala de revelación Ando muy atrapado porque Justamente Aquí viene Mr. X Viene a por mi Hoy me voy a... Voy a utilizar esta mesa Para rodearlo Pero creo que no puede venir Creo que ya por fin distraje su atención Y yo tengo también otro problema Son estos ciegos de aquí Que sé que en cualquier momento pueden venir Incluso es muy arriesgado Porque me puede sorprender por atrás A ver, voy a ir con cuidado Y si no, voy a utilizar esta granada Para que no me estén Molestando Aquí está la oficina Donde tengo que escribir la cerradura Bueno, están aquí Escalando Vamos a echarles esto Se han muerto ya Un problema menos del que preocuparme No sé cómo lo hicieron Para estar los dos juntos A ver aquí Uy, aquí está Mr. X Mala decisión De hecho tengo que sacar ahorita mismo La combinación que necesito Así que por lo mientras voy a ir rodeando esto Tranquilamente No me gana en velocidad Primera combinación abierta Vámonos por la segunda M, R y G Que me tocan Cargador extendido Puedo combinarlo A mi Oh, sí, sí, sí Sí puedo Vale, vale Tenemos una pieza más para la pistola Ahora lo importante es dirigirme A la Sala de máquinas Bueno, no La sala de duchas No sé cómo coño me Termino dando Esta sala de duchas Está en el segundo piso De aquí Y esa es la primera vez Que me llega a golpear Mr. X Pero fue un golpe normal Y injusto totalmente Aquí está la otra Que me toca Cap Se abre Y balitas Para mi escopeta Vamos a Aprovecho para recargar Bueno, no Nada más si el cargador Permite cuatro balas Me voy a tener que armar Un buen camino Otra cosa Que creo que me ha hecho falta Y está justamente En esta zona Es una puerta especial Debo de encontrarla En algún lado Ok, dando vuelta La voy a ver Y es esta llave De aquí, ¿no? Sí, la llave del diamante Que esta ya sé dónde está Está en la zona De La morgue Hasta abajo Del todo Voy a ir hasta allá Solo que La cuestión aquí es que Me voy a encontrar Barrios zombies Porque la zona Oeste Si no me equivoco De la comisaría Es la que aún está Infectada por zombies Voy a ir Tras esa llave Porque recordando El camino secreto Me mandó Hacia abajo Del todo Del subsuelo Vámonos a bajar Por acá Que es el único lugar Donde se me ocurre Como comento Esta zona Puede que esté Infectada aún Por más zombies Y matar a este Justamente se levanta Cuando le voy a disparar Bueno Eso lo va a detener Un rato Me voy de aquí Le revento Con un disparo En la cabeza Aquí es donde Me habían agarrado Bastantes De hecho Siguen habiendo Mira Vamos a ir disparando Y hay dos zombies Le atino Bien Ok Uno ya cayó Y este está Muy indeciso No quiere morir Vale Estoy desviándome Ahorita mismo Del objetivo principal Pero es necesario Porque necesito Esa llave Sí o sí Eso sí Ahora recordando También Tengo perros Perros zombie Uy Tengo que estarme Dando toda la vuelta Porque los caminos Se quedan aquí Bloqueados También sigo herido Eso sí me sorprende Pero fue por culpa De los Esos ciegos Y del puñetazo Que me alcanzó a dar Es que Lo escucho Cada vez más cerca Como si supiera Escabullirse Por todos Los lugares Que él quiere Solamente En la morgue Había explorado Todos los cajones De esta zona Pero no los de la otra Aquí es donde Debo de encontrar La llave Es buscando Una por una Las que están Bloqueadas Ya Ahí sí se quedan Ya no tengo Que hacerles más Tiene que salir Un zombie Vamos a Volverlo a meter No nos interesa Y lo más rápido Posible Antes de que venga No Esto también Está bloqueado Solamente me queda Esperanza De encontrarla En estas dos De acá Voy a Guardarlo Igual Tenga que matar A uno Para que me den La llave Sí, sí Voy a tener Que matarlo La llave Voy uno Por uno Hasta que De alguna forma Encuentre Por aquí La La preciada Llave Mira Ok, aquí Acabo de agarrar La llave Le explote la cabeza El otro Ha despertado Lo voy a ignorar Por el momento Y a volver A agarrar Bien la onda Para Hacer lo mismo Y regresar Otra vez Hasta la comisaría Ya con estos Que acabo de matar Creo que ya he despejado Gran parte del camino Lo bueno es que no vino El este A molestar Y aquí sí voy a tener Que matar a este Que sigue vivo Después de todo Vale Dos disparos Hasta que se le reviente La cabeza Si no Me van Va a andar Reviviendo Al rato Ya Creo que ya he gastado Más balas De las que debería Y el que sigue vivo Es este de acá Para evitar Algún incidente En un futuro Mira Va a revivir Me acabo de gastar Todas mis balas De pistola Que tenía Tan solo Me matara uno Y este también Se le ocurre Revivir Ah no Qué pesadilla Con estos Creo que voy a regresar Por acá Aunque sea un camino Un poco más largo De lo que los anteriores Y con escopeta En mano Ay no puede ser Cómo es que Están reviviendo Todos ahora Y más cuando no tengo Las balas Que ocupo No Espérate Era Marvin Lo acabo de asesinar Y esto es fácil De nuevo Voy a regresar A la biblioteca Porque Si no No voy a encontrar Nada De lo que como Ya lo estoy escuchando Por ahí viene Puede que incluso Salga de esa puerta De aquí enfrente Se escucha muy cerca Pero imposible Saber La ciencia cierta Dónde es que está Está ahí abajo ¿No? Se escucha Por allá abajo A ver Que en esta En esta sala No me salga Un zombie Que me quiera Trolear Y que Mágicamente Quiera revivir Ya toda esta zona Se supone Que debe estar Muy limpia Utilizamos la llave Que de momento Creo que este es El único uso Que tiene esta puerta No he visto Ninguna otra cerradura Con el mismo Símbolo de la llave Ah tenemos Mira la La esta Caja fuerte Con Con este tipo De cerradura Vamos a examinar Damos espacio Y vamos a ir viendo Cual puede ser La combinación Perfecto Y Uy Los últimos cuatro Me salieron De pura suerte Esto nos va a dar La tecla de repuesto Muy bien Ya tenemos Para poder colocar El número tres Voy a ir por acá Que es el mismo lugar Mira aquí Siguen muertos Para que no me salgan A revivir Por acá Me voy a dar La vuelta Totalmente Y este se ve Que quiere revivir Bueno Lo ignoro Completamente Que es lo bueno Ya esta zona No me tengo que preocupar De nadie Más que de Mr. X Que bueno Que logré matar A todos Nadie me va a molestar Bueno A excepción Del que está Ahí en las tablas Pero parece Que no tiene fuerza Para romperlas Que por defecto Se va a quedar así No se va a inmutar No va a quitar Esas tablas Yo voy a aprovechar Y colocar esta tecla Y utilizar el último número Que me hace falta Ahora bien Las combinaciones pendientes Son la La 103 Hay otras que ya están vacías Y la Si no me equivoco La 203 Son las únicas dos cosas Que me hacen falta aquí Iniciamos con la primera Ahí dejamos que se abran Y primero que nada Aprovechamos de ponerlas todas Y luego vamos a recoger Todo lo que necesitemos Ya está Abrimos la Que esto es un cuchillo Que ya me hacía falta Tener uno Y también La Nueva Riñonera Más espacio Ya tengo el espacio suficiente Para ir ahora Justamente Al objetivo principal Que es irme Primero que Bueno a ver Primero que nada Debo de salir de aquí Voy a regresar al lobby Porque necesito Llegar a la sala A la torre del reloj Que está hasta arriba Por aquí es donde se escucha El Mr. X Pero ahorita mismo Ya lo he perdido de vista Bueno Va justo atrás de mí Creo que si me da tiempo A mí para ir a Conseguir lo que necesito Vale Ahora voy memorizando Un poco el camino Acabo de ver el mapa Espero ir bien Que no pase nada Que me Que me haga gastar Mis municiones Que tengo Ahí ya está sonando La música Como si Fuese mucha tensión Pero no es así Voy a ser superior A la inteligencia Del juego Eso sí Con escopés en mano Porque un zombie No lo puedo esquivar Ahora es en el piso De arriba Ah ya me Ya acabo de Recordar Hay zombies Por acá arriba Que dejé pendientes También ya tengo Esta la magnum Creo que se llama así Pero en cierta Si es un arma Que Ocupa munición Específica Y ya no tengo No sé que Ando viendo acá Si ya ni había nada Voy con cuidado Agarro esta planta Escopeta en mano Por si se me aparece El que está aquí Enfrente ¿Dónde estaba el? Claro Vale Voy a retroceder Un poco Y voy a agarrar esto Ya tengo los espacios Necesarios Lo bueno es que Los he evitado Totalmente No me van a hacer Daño por acá Y justamente Este es el atajo Que necesito Para llegar a la torre Ahí se quedaron Esos zombies Que no voy a matar Por aquí creo que había uno Bueno no Este ya está Sí Este es el que no he podido Matar desde hace mucho Necesito dejar Que se distraiga E irme ¿Dónde estaba la cerradura? Era por acá Colocamos La El engranaje Ah muy bien Hace falta otra pieza También Que hay algo Ah creo que ese es el componente A ver Como se supone que Engranaje pequeño Muy bien Noto si por acá No dejé algo Que me haga falta Si no para Colocarlo de una vez Aquí abajo Estoy viendo ahí Que brilla esa cosa Así que Debo de activarlo Para que me lo suelte Un lugar muy extraño Como para dejar Una refacción A lo mejor Tengo que venir Por acá Y agarrar esto Puede que incluso Sí eh A ver Voy a agarrarlo Y aquí no me deja Pasar ¿O sí? Sí sí me deja Pasar Aquí tengo el componente Pero no No sé bien Ahora cómo Lo voy a utilizar Tal vez ahora Con este aquí Suba Y vuelva a colocar El engranaje Pero en el que está Aquí arriba Yo creo que Eso es muy lógico Ya que el Mecanismo Sigue sin avanzar Espero que así sea Sí tal parece que sí Ojalá nadie me levante Un reporte por esto Qué facilidad Hacer todo esto Para si Tengo ya la pieza Que me hace falta Agramos la caja Y también la vamos A examinar Para que nos dé De una vez El componente Voy a abrirla Déjame ver Dónde está la Aquí La cerradura Está aquí Claro que sí Ahora ya es momento De regresar A la A la Zona Donde debo De colocar Este interruptor Y por aquí Anda Mr. X Y va subiendo La escalera Ok Me acabo de Quedar atrapado Solo Vamos a Equipar esto Vamos a ver Si me deja Pasar Porque justamente Me acaba de Atrapar Bueno no me queda De otra que Bajar también Por acá Voy a ir A agarrar Unas pólvoras Que tengo En la oficina Que son De los últimos Objetos Que me hacen Falta Ir a Recoger Que dejé Olvidado No a ver Esta es la Entrada De la Llave Del Rombo El lugar Importante El que Necesito Ir es Este de Acá Y fue Una pieza Que había Dejado Por ahí A lo Random Porque no Tenía espacio En su Momento Vale Ya con Esto Aseguro Todo Voy a ver Si puedo Regresar Por el mismo Lugar Desde donde Vengo O me Me va Atrapar Desde Ahí El Este Compa A ver Voy a Seguir Irme Directo A la Salida Por ahí Anda Si no Tengo idea De donde Puede Estar Pero Yo Ya me Voy Igual Utilizando El mismo Camino Que había Utilizado Antes Porque Prácticamente Así Es la Mayor Parte Del Vídeo Fuego Hay Que Estar Así Yendo Y regresando Al mismo Lugar Una y Otra Vez Donde Se Escucha Que Resulta Que Ya está Muy Arriba Creo Que Voy a Aprovechar Para Guardar Lo Voy a Ignorar Por el Momento Con Escopete En Mano Por si Vuelven A Aparecer Más Zombies Revividos Aquí Está Marvin Sigue Vivo Seguía Vivo Acabaré Con Esto Teniente Se Lo Prometo Era El El Que Acaba De Morir Pero Muy Bien Muy Atento De Cualquier Otra Amenaza No Se Si Aquí He Dejado Algo Creo Que No Ya Todo Está Completamente Looteado Salida No Hay Que Pasar Otra Vez Con El Zombie Que Está Tan Solo Un Torso Puedo Evitarlo Por aquí Espero Que Nadie Porque Ya Los Había Matado Yo Quieren Entrar De Una Vez Creo Que Voy A Aprovechar Otra Vez Para Guardar Y Recoger El Otro Componente Que Me Hace Falta Mira Tenía Munición De Esta Arma Por ahí Guardada Ahora Si Ya Tengo Todo Para Volver Y Colocar El Último Componente Ah Ya Me Dí Cuenta De Otro Problema Voy A Tener Que Enfrentarme A Muchos Perros Que Deje En El Estacionamiento De hecho Es de Zona Entré Y Lo Único Que Hice Fue Regresar Habían Bastantes En Cantidad Y Para Lo Poco Que Tenían No Iba A Ser Suficiente Para Poder Matarlos Están Aquí Como Digo No Debe Morir Que Bueno El Segundo Y Espero Que Solamente Sean Los Únicos Que Ayer No Puede Ser Como Pude Haber Fallado Este Y Este Disparo También Vale Aquí Ningún Zombie Te Da Luz Por Eso Es Necesario O Enfrentarlo Si Quieres O Mejor Escapar De Ellos Pero Los Con Los Perros Son Diferentes Son Bastantes Y Ahora Como Ya Obtuve El Otro Componente Que Necesito Me Va A Pedir Que Vuelva A Matar A Más Enemigos Mágicamente Van A Revivir Aún Más Vamos Por Acá Están Como Digo Aquí Se Están Escuchando Pero Creo Que Solo Están Encerrados Ahora Donde Está La Puerta Con La Cerradura Es Esta Acaso Vamos A Colocar Uno Y A Colocar Otro Ya Tengo Aquí El Puzzle Y Es Cuestión De Ir Resolviendo Esto Mira Aquí Ya Va Conectando Varios Como Lo Indica Aquí Ya Llegó Uno A Conectar Ponemos Este Tengo Tengo Sí, pero eso no explica los rumores del orfanato Me parece demasiada coincidencia que Umbrella sea uno de sus grandes benefactores Dijiste que la entrevista sería sobre las nuevas becas de Umbrella Por favor, Annette, eso no le importa a nadie Quieren saber lo del virus G y ese enorme hoyo en la ciudad Del que por cierto dicen que lleva hasta tu laboratorio Así que vas a contarme lo que pasa Se acabó la entrevista Zorra Tenemos por fin la tarjeta de acceso Otro spray para mí que hasta ahorita no he ocupado ninguna Es lo que buscan Vamos No puede ser Me acabo de quedar sin nada de munición Muy bien Me sirvió bastante Sacar esta puerta y aquí viene Ay, ¿qué puedo hacer con él? Quiero rodearlo Creo que dejé por ahí una hierba Oh, qué mala suerte Y puede que en alguna de estas celdas haya todavía algún tipo de... Vámonos Ah, qué salvada Esto me está cambiando Cansando De nada por salvarte Van dos No sabía que llevabas la cuenta Mira, esto no es un juego Carajo, nada se moré aquí, ¿o qué? Dime que tienes la tarjeta Sí Y esto A ver si me explica su contenido Puede ser Cuando lo escuche Ya vámonos Ya ¿Qué supone que hizo ella? Bueno, aparte de salvarnos Ahora sí Activar esto Y parece que por fin vamos a despedirnos de la comisaría Hace bastante tiempo por ahí Creo que le aluciné lo más que pude Creo que me hizo falta solamente una cerradura Pero de ahí en fuera sí conseguí lo que yo más quería Y era la riñonera Junto con la tecla de los... De esa cosa eléctrica Por aquí debe de estar Se supone que en alguna de estas cosas Es donde debíamos de haber encontrado Creo que en las cajuelas de una patrulla Esta zona de la ciudad está más tranquila Parece que por aquí no llegó nadie Es evidente que por la construcción que había aquí Que me sorprende que no haya maquinaria Entonces ya tenía rato sin trabajar Parece que tendremos que ir por esa tienda de armas Umbrela Esta es una de las partes que no se vieron afectadas No se ve casi nadie Y mira, una tienda de armas Mágicamente tienen las llaves Debe de haber munición, aunque sea Oh, un cañón largo Esto se usa para la... Para mi escopeta Pero ya utiliza ahora dos espacios Necesito si o si munición Jill Valentine A ver Munición de pistola es lo que necesito ahora mismo Que de hecho con el cargador ampliado Que conseguí No te muevas No te haré daño Te dije que no te movieras Yo solo estoy de paso Así que por favor baja esa arma No lo pienses Date la vuelta Y regresa por donde viniste Su hija necesita ayuda, señor No Se te ocurra Decirme qué hacer con mi hija Suéltala No Espera Apártate Hay que eliminarla antes de que se convierta ¿Eliminarla? Está hablando de mi hija Aida Déjalos irse Emma Cariño, te dije que te quedaras dentro Papi Papi está aquí, nena Ven Tranquila Esas malditas cosas de afuera Lo que nos hicieron Eres policía Tú tienes que saber cómo mierda es que pasó todo esto ¿Eh? Ella era nuestro pequeño angelito Mamá Mamá está descansando, cariño Tranquila Y tú también vas a descansar ¿Sí? Emma Solo váyanse Déjenos en paz Oye Una cosa es ocultarme la verdad a mí ¿Pero por qué a él? Quiero saber qué es lo que está pasando Y detener al responsable Ayudar a personas así Es el por qué me uní a la policía Mi misión Es acabar con esta operación de Umbrella Y podríamos morir Cualquier cosa que necesite la ciudad Cuenta conmigo Creo que es momento de irse Y a continuar con el camino Necesito sí o sí una forma de guardar la partida Umbrella Es una empresa farmacéutica que fabrica Más biológicas Tienen un virus que convierte a la gente en criaturas formidables Eso explica todo lo horrible que he visto Esa granada me vino bastante bien Para ir aumentando el arsenal Estas balas deben de ser suficientes para todo esto Y por eso busco a Annette Birkin Es la responsable en Umbrella de esparcir el virus Voy a acabar con ella Y a este punto la ciudad ha sucumbido totalmente Ya no hay nada Es cuestión de esperar Donde sí debe de haber enfrentamientos Es en las afueras de ella Porque ahí es donde deben de estar conteniendo Que se esparza todo esto No habrá algo por ahí Para mí Vamos dejando aquí un cuidado No me puede imaginar un científico viviendo aquí Según la central Esto lleva a las instalaciones secretas de Umbrella Vamos Las alcantarillas están por toda la ciudad ¿Y cómo podían tener sus instalaciones sin que nadie se enterara? Así es la América Corporativa Umbrella ha controlado a Raccoon City durante años Sigo aún herido desde hace mucho tiempo No he parado en curarme Carajo ¿Eso fue un temblor? Eso es lo que espero Pues bueno Ya hemos llegado a un punto de guardado Quiero asomarme Si es que puedo llegar a ver a esa criatura No se ha ido Muy buenas gentes ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Por fin salimos de la comisaría Yo me despido Un saludo Adiós